Me estáis reventando la cabeza No te había escuchado Tengo la cabeza ya que va a explotar Dale perro Así os calláis de una puta vez Viva tu vena pato Corre vámonos No quiero ser primera víctima Víctima, víctima, víctima Estoy aquí con vosotros, ¿me veis? Vale No quiero ser primera víctima Víctima, víctima, víctima Vale, estoy también por fuera Vale Vámonos aquí a comunicaciones también Me he quedado solo ya, me he quedado solo ya Y cuidado Se viene Vámonos, corre Corre vámonos Papel de víctima Víctima, víctima Yo estoy teniendo vídeo también, está guapísimo Vámonos, vámonos Anda lag, ¿va bien o no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o no? ¿Está todo Gucci? ¿Todo Gucci? ¿Está bien? Sí, vale, 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 vale No, me he raro yo Que puede ser que Twitch esté un poco reventado hoy O sea Auronplay sale en directo Pues evidentemente eso está Ha caído ya Twitch Twitch está los servidores echando fuego Evidentemente, o sea Es que yo no sé cómo sigue Twitch en pie Merry Flores Muchas gracias Tierra 1 durante 3 mensazos Enorme Muchas gracias, en serio Qué bonito emblema Nuevo emblema de super enorme Muchas gracias, en serio Grande, de verdad Vale Pues seguimos con Auronplay y Sara Vale, esto por aquí Ok, esto también por aquí No, Momo, no Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya sé quiénes son En serio Los dos Ya sé quiénes son los dos Venga Digo el primero Dispara Digo el primero Dispara No sé nada Rápida Rápida Por lo de la llave Del otro día Si el tema de la misión De la tarjeta Es para todos Sí Es común Sí Entonces nadie tiene la tarjeta En esta partida Claro No lo sé ¿Quién estaba ahí en la tarjeta? Es que yo he visto a Auron y a Pol Haciendo como que hacía en la tarjeta No 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hablemos Uy, uy Hablemos 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 Yo os voy a decirlo Sabéis que pueden salir en diferentes tramos las pruebas Sí, sí No 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 salen a todos de golpe las pruebas, eh Amigos Que yo no he hecho la tarjeta Bueno, claro Hacías que hacías la tarjeta ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pruebas tienes contra eso? Yo no estaba ni ahí Yo no estaba ni ahí ¿Para qué me botas? Yo no he votado a nadie Yo no he votado a nadie Pat, aquí no has votado a nadie Pat, a mí me has votado a nadie Pat, a cabrillo me estoy matando sin ningún tipo de error Pat, ¿qué es así de cerdo? Pat, ¿qué es así de cerdo? no llevo traje no llevo nada pero que no tiene ningún tipo de consistencia cabrón o leis perras anonimus acaba de regalar dos plazos de subs gran anonimus muchas gracias pues empezamos de subs a it's abriel no it's abril y ahí van a muchas veces que se dotan de sus anonimus grande anonimus en serio grande 404 37 pero al otro al otro misandinos y te lo estoy yo veo al otro como caso cercanísimos estoy hablando si es que más no puedo hablar que más hago si no puedo no puedo es imposible aquí vamos al reactor a la izquierda y vamos corre 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 no han dejado terminar este pedano ha terminado no hombre pero otro no ha pasado me estaba saliendo de hacerlo del bidón de gasolina y estaba mis andy conmigo a mi lado literal a mi lado y me he desestado un momento y de repente delante mía aparece su cadáver o sea la persona que la mató fue delante mía y a toda hostia todo esto para decirnos que nos quieres y que la mató en tu cara no sé que la mató en tu cara no he visto el caráver que estaba contigo un cabrón yo creo que en tu cara lo ha matado a ver si cuál se pone tan violento no creo que sea él no 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 es no no es 100% a ver a ver no 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 que no no que no yo estoy en callao ahora es el compañero ahora es el compañero ahora es el compañero todo el rato nada todo el rato nada que ha tardado 400 años yo no he matado a nadie 400 años pero no he ido a suerte es tu compañero el que está matando exacto exacto ojo yo muerto pato solo por joderle yo es que veo ojo pull 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 ahhh aurelio 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 imbágenes jajajajajajajajajajajajajajaja ayurelio que me estaba defendiendo nooo aurelio todo mal que hiciste noo o es que lo defendiste o es que lo defendiste me va a matar noo se lo acaba de arreglar que haces ahí se lo acaba de arreglar corre 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 va a morir alguien electricidad va a morir alguien electricidad me apuesto que gris a que alguien muere electricidad seguro míralo Sara muerto en electricidad seguro no hombre no la estrella de twitch no jaja aurelio aurelio que hiciste aurelio nooo bueno si crees que soy yo donde estaba el cadáver donde estaba el cadáver pato donde estaba el cadáver a ver en electricidad estaba Aurelio es que estaba Aurelio es que estaba Aurelio si le he visto entrar electricidad si arreglo las luces y entró el si te he visto si te he visto si te he visto venga aurelio hombre a ver vamos a ver axo tercero o pato ya me podéis ir pidiendo pedo o es pato o es pato o es pato o es pato aurelio miralo miralo como lo sabía la primera ronda amigos en la primera ronda los hubiéramos echado los dos facilito soy un maestro facilito ha tenido que haber cadáveres eh pol 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 otaku pol facilito cuando quieras cuando quieras cuando quieras pol nos damos de madres en el mortal kombat ¿vale? ahí te lo voy a encariciar eres un fricazo del mortal kombat a que si tío nada otro 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 no os insultéis por favor respeto a ver si te pasas el día jugando al mortal kombat durante 20 años pues lógicamente digo yo que habrás ah quita las visuales ¿por qué te sigue el logo de Twitch? quita las visuales porque Twitch me quiere no lo he visto gracias chat importante eso Twitch me quiere ya pero no 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 da nada dale dale de los taxos fern pero si no le dan ni un gorrito ni un gorrito me han dado todavía junto el almorrona 3C vamos la tarjeta de lo primero que luego dicen aquí... cuidado con la tarjeta vale 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 Rebón, Mario Vale, vale, vale Ojo Rayito Tour Podríamos dar un saludo A Dove Productions Valero también A Nicolo con ese Proce Prime Y Valero que nos está haciendo Tiro también, grande No hombre, no No, no Vale, Momon estaba en el oxígeno Ah, vale Misandi iba a pelear Es Misandi, es Misandi Es Misandi, pillada Bajaron tres personas Momon y Misandi Pero que yo fui a todos a hacerla ¿Pero por qué votáis? Misandi ¿Pero por qué votáis? No me dejáis defenderme Iban tres personas, Zelen, Momon que estaba en oxígeno Momon no fue, yo y Misandi Además, además, el nombre mismo lo dice Pero, Sara Misandi Mis, Misalmo Misalmorrana, Pato Misandi Venga, ya está Adiós Misandi El mismo nombre no dice nada Misandi Misalmo Misalmorrana, Pato Misandai 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 Misalmo Te odio, tía Dios ¿Qué pillada? ¿Qué pillada? Dios 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 Que vergüenza Debería darte Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza En el nombre Misandai Es que es terrible Misandai Misalmo De locos Hay un montón de trivito, tío Hay un montón de trivito Qué pillada Pero todo perfecto, eh Todo perfecto Todo perfecto, tío Todo perfecto De locos Ojo Desactivamos Venga, vamos Ahí está Sara Paul No creo que sea Sara En plan Ah, él lo ha vendido Pero Voy a hacer el lío Ojo Ha cambiado outfit Ha cambiado outfit A ver Electricidad No, no hay nadie No hay nadie Vale Yo tengo una misión Esta de aquí Y ya me voy Hasta luego Adiós Voy a las cámaras Y voy a mirar Voy a ver qué hay en cámaras A ver si encuentro algo en cámaras Paul Paul Me ha hecho algo raro Me ha hecho un gesto raro Ojo, Valero Muchas gracias por ese pedazo De tier 1 Y welcome to the X Muchas gracias por estar Enorme Y por ese pedazo De regalo de sub A ver Yuli Muchas gracias En serio Por ese pedazo de regalo de sub Enorme Rebón Me ha pillado en cámaras Me ha pillado en cámaras Me ha pillado en cámaras Le he hecho bien Ah Me ha pillado en cámaras Ah Lo he hecho bien Lo he hecho bien Me ha pillado bien en cámaras Me ha pillado bien en cámaras Ahora tiene una sub El perro Me ha pillado Ok Ok vamos a continuar Con esto Por aquí Vean a Sivtor Facilito Da También Vamos para abajo También Ojalá y Amongas Saque ya mañana el mapa Por favor Solo pido eso Vale Estaba yendo Al sector De las cámaras Y me he encontrado El jamón El jamonaco De Axocer El jamonito Si El jamonito De Axocer Yo puedo dar F por DJ Mario Que no sé por qué Está pegado a mí Estaba y yo Hemos denunciado Misandy O sea que no Auron Estaba No haces tareas Mario No haces tareas Escúchame Estaba haciendo La era un load Y en mitad de esto Ha venido por dicho Me he cagao Y me he ido Ah ¿Qué estabas descargando? ¿Qué estabas descargando De Lemuel DJ Mario? No, no Escúchame Que estabas descargando De Bullets Está bonito No, no, no Da igual lo que te descargues Siempre te cae porno A ver Esto es sencillo Yo no he visto nada Yo no he visto nada La verdad Tú nunca ves nada Momon Esto es más sencillo De lo que parece La perilla Momon Momon es guapísimo También, tío No, no Momon está esculpido Por los dioses Increíble Muchísima Es precioso Te como la carita Momon A ver Hasta que juegas un día El mortal con él Y me cae un brazo A ver Hasta que juegas un maní Esculpido por un dios Que asco me da Momoncut De verdad A ver Paul Que se te oye De ser inframundo Tío Yo voto Momoncut No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No he hecho por guapo No he hecho por guapo Porque no No, no, no Yo he votado Mira, yo estaba con Paul Vale Y el tío con Raúl Y el tío con Raúl Y me queda Momon Que antes Por guapo Me votan por guapo Vale, Reborn Por el gorro ¿Cómo que por el gorro? Yo me la juego compadre Yo me la juego compadre No Yo Yo esquipeo Yo esquipeo Porque no he visto nada Pues esto Habrá un empate táctico Pero ¿Por qué no echáis a mí? ¡Si no he hecho nada! ¡No he hecho nada! Por guapo Toma por culo la perilla Toma por culo Por el Mortal Kombat, cabrón ¡Corre! Es que me ha hecho gracia Te lo he dicho aún antes Por guapo Es que es increíble En esta nave No se permite Exceso de tanto Tanta belleza En esta nave Es imposible Tener tanta belleza En esta nave